El Dibujo de la Ciencia La ciudad de Guadalupe en la misma 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 4 4 en el barco de guión y bueno, es una arqueja de la... que está por ahí, la prima de... el ya, ¿viste? ¿ya viste, ¿verdad? ¿se va así? si, si, tienes que ver esto de la descripción de la descripción de la descripción pero, por supuesto, Gracias. 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 Gracias.